Hijo Dime mami En la mañana la María ha venido a quejarse ¿De qué mami? Dice que le mandonías mucho ¿Cómo? Ay suegrita, de razón pues eso he dicho De tal palo tal astilla, de razón pues mi esposa es igual María, pásame la cuchara Pero Raúl, tú estás más cerca que yo Sí, igual, pero pásamelo tú Está bien, te la voy a pasar yo María, pásame un vaso de agua, que tengo hipo Pero Raúl, aquí está la jarra de agua, aquí está el vaso, tú puedes servirte No puedo moverme, sírveme Te pasas en serio, estando cerca no puedes servirte solo Ahí está Suegra Sí, dime ¿Cómo está? Bien Bien Yo vine a hacerte una pregunta ¿Qué pasó? Raúl, siempre ha sido así ¿Y así cómo? Así acomodado que quiere que todo se lo den en la mano No, ¿por qué? Mire Mire, lo que pasa es que hoy en la mañana estábamos comiendo y quiere que todo se lo den en la mano Quiere que la cuchara se lo ponga en la mano, que el vaso de refresco se lo ponga en la mano, todo quiere así Es esto de ver, tú tienes que hacerlo Claro que no, él también puede Tú tienes que ponerle su cuchara y su agua Mire, suegra, tampoco es eso, él trabaja en la calle, yo también trabajo en la casa Nosotras las mujeres estamos para atender a los hombres Pero él también puede ayudarme Mire, suegra, hable con él y aconsejale Yo no voy a aconsejar nada y eso es tu deber Yo pensé que usted me apoyaría porque las dos somos mujeres Yo no te voy a apoyar en nada, esa es tu obligación Bueno, creo que llegué en un mal momento, mejor me voy Hijo Dime mami En la mañana la María ha venido a quejarse ¿De qué mami? Dice que le mandoneas mucho ¿Cómo? Dice que le dices pásame cuchara, pásame agua, pásame todo, dice que le pides Mami, si yo trabajo en la calle, por eso en la casa ella debe atenderme bien, servirme bien Por algo no trabaja, no, ella no, en la casa no se queda pues, no Y si no hace nada en la casa, es una floja Y eso mismo le dije a ella, que es una floja, que es una vaga Hijo, solo te digo, tú no tienes que pararte de la mesa, ella tiene que traerte cuchara agua Sí mami Y aquí estás lavando, ¿me lo puedes lavar mi zapatilla? Ya, ya está bien Me olvidé mi celular en la cama, ¿me lo puedes traer? Pero Raúl, pero si el cuarto está aquí nomás, tú lo puedes ir a traer Es tu deber, además ya se me hace tarde para el trabajo Está bien, te lo voy a traer, pero es lo último que me vas a pedir Sí Aquí está tu celular Que cuando no estás, nadie me molesta Eres una floja ¿Qué estás haciendo María? Suegra Pero, ¿por qué usted botó la zapatilla si yo ya la había lavado? ¡Nuera! Tráemele un vasito de agua Mira, hace mucho calor ¡Me hace calor! ¡Me hace calor! ¡Ay, está bien! ¡Rápido, rápido! ¡Tan lenta, floja que es! ¡Aquí estás, suegrita! Está frío, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, María! Tú sabes que estaba puesto encima del tronco esa zapatilla Ni de modo que me voy a sentar encima de esa zapatilla, ¿no? Y además, tú bien que me has visto que estoy viniendo ¡Ya deberías alzarte allá! ¡Ya, ni modo! Lavaré de nuevo la zapatilla Sí, para eso estás tú, ¿no? Bueno, no me costará nada lavarlo de nuevo también ¡Ah! ¿Y cómo está mi hijo? ¡Ay! Está bien, se fue a trabajar Pero lo único que no me gusta es que no me ayuda en nada Está bien Tal como yo le enseñé ¿Qué está hablando, suegra? ¿Qué tal en algún momento? Yo, usted, ya no estamos aquí ¿Qué va a hacer de él? Bueno, todavía ese momento no ha llegado todavía Ya, suegra, mejor ya no hablemos de este tema Porque si seguimos hablando de esto ¡Vamos a terminar mal tú y yo! Bueno, como tú digas Pero esa es tu obligación Cuidar a mi hijito lindo Chao Chao, suegrita Ay, suegrita De razón, pues, ese dicho De tal palo, tal astilla De razón, pues, mi esposa es igual Ay, de razón esa sí Ay, ya no sé qué voy a hacer ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir!